me quiere no me quiere me quiere no me quiere no me quiere ella me quiere como amiguito 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 piensa 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 yo pensaba que era la nariz porque se te ve más grande y va a ser mi marquillo la diferencia de amiguito que tú estás mal linda esa es una marquillo pero no es así que pensando qué es lo que estábamos haciendo amiguito amiguito tu sierras bruto tú me tienes que decir que yo tengo diferente vaya yo sé amiguito te bañaste no hay niña con ese agua está fría con razón amiguito que me estaba dando un bajo para que lo como que tú te bañas siga pensando que no es que fuiste a la escuela no se comiste tampoco y qué es entonces amiguito porque yo no sé aquí yo me da arriba abajo amiguito yo sí sé que tiene la palina aquelio se sierra bruto mira para abajo pero amiguito y ese tenis tan grande aquelio acaso yo soy un payaso porque tú estás riendo de mí no amiguito pero parece uno con ese tenis tan grande oye mamá aquelio no te burles de mí porque estos tenis son para ir para la escuela ok acaso tú tienes que ir para la escuela que te está hablando de lo mismo pero aclaro que yo tengo amiguito pero no hay acaso me quiero tener otra ni su vida amiguito 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 está nuevo todavía siguen asustados amiguito ya si maquiles ya y ve que tú te ríes amiguito de que lo mío me sirve ni lo tuyo no no maquiles porque me acordé de algo que me pasó ayer por lo menos lo mío me sirve ni lo tuyo no buen loco